Una persona muy prudente y amable, una líder, no una seguidora. La tengo por una persona simpática, decente, que persigue con determinación lo que considera correcto. Aunque no coincida con ella en la elección de la vía a seguir. La describiría como pragmática y razonable, lo que en mi opinión no son cualidades negativas en un político. Es una mujer muy fuerte y determinada, pero usa esa fuerza para inspirar, no para intimidar. Reúne a la gente en vez de enfrentar a unos con otros. Resuelve problemas y situaciones difíciles. Su capacidad de transmitir la cruda realidad a su pueblo es un logro sobresaliente. Es su logro. La señora Merkel no es complicada, es fácil entenderse con ella, es respetuosa y exige que la respeten. Voluntad fuerte, firme, resuelta. La competencia política de Angela Merkel, su capacidad política, su excelencia táctica, son innegables. Lo único que le faltaba era visión estratégica. En realidad, la valoro en su conjunto, porque se compone de muchas partes. La diputada doctora Angela Merkel queda elegida así. La primera canciller federal de la República, federal de Alemania, por la mayoría necesaria de diputados. Una mujer que creció en un sistema autoritario, que se convierte en canciller de un país democrático. Le pregunto, ¿acepta la elección? Señor presidente, acepto la elección. Su fuerte carácter era evidente, muy fácil de subestimar. Sabía que haría bien su labor y le dije a mi equipo que duraría. No imaginé que sería tanto tiempo. Juro dedicar mis esfuerzos al bien del pueblo alemán, trabajar en su provecho, apartar de él cualquier daño, defender la Constitución y las leyes de la Federación, cumplir cabalmente mis obligaciones y ser justa con todos. Nadie esperaba un ejemplo para las mujeres del mundo de que podemos lograrlo. Era la canciller más improbable de Alemania. Era una mujer, y Alemania jamás había tenido una mujer como jefa de gobierno. Una mujer divorciada, y además una mujer de la RDA. Por todos esos aspectos, era la persona de la que menos se esperaba que fuera a obtener ese puesto. Angela Merkel nació el 17 de julio en Hamburgo. Creció en la RDA, a donde se mudaron sus padres poco después de su nacimiento. En 1973 terminó el bachillerato y estudió física en Leipzig, doctorándose en física cuántica en 1986. Tras la caída del muro, se dedicó a la política, y fue la viceportavoz del gobierno del último primer ministro de la RDA, Lota de Mesía. Era asesora de la nueva CDU en la Alemania Oriental, y nos encontramos para tomar un café. Me pareció muy simpática e inteligente, increíblemente resuelta. Hizo muchas preguntas, ávida de conocimientos, pero ¿quién se hubiese imaginado entonces lo que ocurriría con ella más tarde? A mí no se me pasó por la cabeza. En diciembre de 1990, gana a las parlamentarias por mandato directo para la CDU. El entonces canciller, Helmut Kohl, la trae a su gabinete. A partir de 1991, es ministra federal de la Familia, la Mujer y la Juventud. Fue entonces cuando la conocí. Estaba visiblemente nerviosa, lo que hoy resulta sorprendente, pero era muy joven y apenas tenía experiencia europea. De 1994 a 1998, es ministra de Medio Ambiente. Subestimada por quienes se burlaban de ella, llamándola la pupila de Kohl, es elegida en 1998 secretaria general de la CDU, tras la derrota electoral del partido. Dos años después, era ya la presidenta de la agrupación. En 2005, se impone al entonces canciller Gerhard Schröder, con 51 años, es la primera y más joven canciller de Alemania. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer ocuparía ya este año el más alto cargo político? ¿Quién lo habría pensado? Al día siguiente, primer viaje oficial al socio más importante de Alemania en Europa, Francia. En París, se reunió con el presidente Jacques Chirac. Fue la primera de más de 500 visitas de Estado en los siguientes 16 años. La señora Merkel conoció a cuatro presidentes de la República de Francia, con cuatro personalidades muy diferentes, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, a mí y a Emmanuel Macron. Y siempre buscó adaptarse a esos caracteres y forjar una relación personal, más allá de lo interestatal, con cada uno de los presidentes. Un día después, Angela Merkel llega a Londres, donde se entrevista con el premier Tony Blair. Yo estaba muy interesado en que viniera lo antes posible. Porque quería que el Reino Unido tuviera un fuerte lazo con Alemania. Y como ya me había entendido muy bien con ella antes de que fuera canciller, pensé que podríamos trabajar muy bien juntos. Por eso consideré tan importante consolidar esa relación lo antes posible. Para estrechar lazos con los jefes de Estado y de gobierno del planeta, Angela Merkel no duda en volar largas distancias. Decisiva es la relación con el país política y económicamente más poderoso del mundo, Estados Unidos. A mediados de enero de 2006, visita al entonces presidente George W. Bush. Angela Merkel le dio categoría y dignidad a un puesto muy importante y tomó decisiones muy duras. Es una líder compasiva que no tiene miedo a dirigir. Entre Merkel y Bush hay química de inmediato. Fría es, en cambio, la relación con otro estadista poderoso. Lo visita tres días después por primera vez en Moscú y tendrá mucho que ver durante todo su mandato. El presidente ruso habla alemán fluido y la nueva canciller domina el ruso a la perfección. Una buena base de partida. Eso creíamos. Pero después resultó que los conocimientos del idioma e incluso los conocimientos del país no bastaban. Como mucho, eran una condición necesaria para mantener y profundizar las relaciones entre Rusia y Alemania. Algo más de un año después, Vladimir Putin recibió en Rusia a los líderes de las democracias más desarrolladas económicamente en la primera cumbre del G8. Para Angela Merkel fue también su primera aparición en ese gran escenario. Cuando llegó a su primera gran cumbre en San Petersburgo, estaba muy tranquila, fue muy clara y ninguno de los participantes la menospreció o algo así. Ella posee esa autoridad discreta que resulta muy eficaz. Pero había uno que aún no era consciente de su autoridad. No lo definiría como un masaje prolongado, sino más bien como... una manifestación espontánea de amistad. Y estoy seguro que la gente no supo cómo entenderlo. Angela, siento mucho haber hecho eso. Te puso en aprieto ante la opinión pública, pero fue una muestra de mi amistad. Angela Merkel tendrá que medirse en los próximos 16 años con diversos hombres poderosos, por ejemplo con Vladimir Putin, quien intenta impresionarla con su perro. Con el peculiar Donald Trump. Y con el autocrático presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Angela Merkel demostró sin dudas que tiene la notable capacidad de desmoralizar a sus rivales, sobre todo si son hombres que la subestiman por ser mujer. Pienso que la canciller Merkel ha trascendido en gran medida el debate de género. Su impacto realmente dominó la conversación y ahogó cualquier parloteo lateral sobre lo que significa ser una mujer. En junio de 2007, la canciller alemana es por primera vez anfitriona de una cumbre del G8 en el balneario de Heiligendamm en su patria de elección, Mecklenburgo. Merkel impulsa el debate sobre varios asuntos de importancia mundial. La clara brisa marina ordena las ideas. Ojalá nos ayude a centrarnos. En privado se muestra mucho más amena y con gran sentido del humor. Al contrario que en público, donde siempre se muestra disciplinada, muy concentrada. Es una buena compañía, algo muy importante en un líder político. En las reuniones en privado suele ser más abierta y escucha con atención. Creo que es una ventaja que no se muestre egoísta. Una óptima cualidad para un político o una política. Y es resuelta, pero también muy compasiva y decente. Una persona muy amable, con un alma muy bella. Esa es la persona que yo conocí. Pero aún así Angela Merkel se topa con resistencia en las cumbres. Intenta lograr una implicación mayor en la protección del clima, pero en la reducción de los gases de efecto invernadero se encuentra con la oposición del presidente Bush. Merkel busca mantener la armonía, pero ni Bush ni Tony Blair la apoyan en otro tema, el incremento de la regulación de los mercados financieros. Comenzó como una catástrofe natural, pero se debió a fallos humanos. Solo dos meses más tarde explota en Estados Unidos la burbuja inmobiliaria y cientos de miles de estadounidenses pierden sus hogares y el sistema financiero se tambalea. El gobierno estadounidense inyecta 700 mil millones de dólares en los institutos bancarios, pero es demasiado tarde. La crisis afecta al sector financiero global, también a la banca alemana. En otoño de 2008, Angela Merkel se enfrenta a su primera gran crisis. La situación en los mercados financieros internacionales es grave. Nunca se había producido algo así y cuestiona muchas cosas que antes se daban por sentadas. Una de las cosas que aprendí, y estoy seguro de que Angela Merkel también lo aprendió, es que cuando se ha logrado aparentemente una cierta estabilidad y se sigue actuando de una forma previsible, existe el peligro de pensar que esa estabilidad es permanente, lo que naturalmente no es así. Y esa enorme crisis financiera, ese shock, fue una verdadera catástrofe. Casi ningún político europeo parece reconocer en ese momento la magnitud de la crisis financiera que arrastrará pronto a estados enteros al borde de la quiebra. Los bancos europeos afrontaban las mismas dificultades que los estadounidenses, quizás incluso más. Que Europa no abordara el asunto desde el principio agravó aún más el problema. Angela Merkel no era entonces la figura dominante en la política europea, no fue solo su culpa. La élite política europea reaccionó tarde, lo que alimentó la crisis de la eurozona. La Unión Europea se enfrenta a su primera prueba de resistencia de la era Merkel. La crisis financiera da paso a una crisis económica. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, quiere que todos sus socios ayuden juntos a los bancos, inyectando dinero en la economía. Angela Merkel apuesta por soluciones nacionales y frena a su colega francés. En los próximos meses, en realidad se habla de 100 días, de forma simbólica, claro. En 100 días tendremos realmente propuestas que podremos poner en práctica. Lo que me molestaba a veces y mucho era que ella actuaba de manera titubeante cuando se trataba de tomar grandes decisiones europeas. Porque, como científica, piensa siempre en el final, en el objetivo a lograr. Merkel es sinónimo de una determinada cualidad alemana, lenta, pero segura. No dispara a la primera, no dice lo primero que le viene a la mente. No toma nunca la primera decisión sin consultarla antes o sin tener una sólida base de conocimiento, sin haber leído bien sus papeles. Especuladores internacionales apuestan contra los estados europeos más endeudados, poniendo en riesgo la estabilidad de la moneda común, el euro. En el punto de mira, la pequeña Grecia. En octubre de 2009, el primer ministro, Giorgios Papandreu, reconoce que la deuda del país es más grande de lo que se suponía. Grecia se queda sin liquidez, está al borde de la insolvencia. El país necesita ayuda urgente y de nuevo es Angela Merkel quien necesita tiempo para tomar decisiones. Discutiremos cómo mantener la estabilidad del euro con los que tienen más dificultades. Al principio, Merkel exige que los griegos se ayuden a sí mismos. No quiere emplear el dinero de los contribuyentes alemanes, lo que le granjea el aplauso de muchos en Alemania. Lo decisivo fue que no le explicara a la opinión pública alemana lo importante que era para Alemania conservar la unión monetaria. Los alemanes apenas sintieron los efectos de la crisis financiera. La unión monetaria le benefició a Alemania. No fue un regalo de Alemania a los países del sur de Europa. Eso no se le explicó nunca a los alemanes. Al contrario, se les hizo creer que Alemania les ofrecía una generosa ayuda a esos desconsiderados, derrochadores y ociosos sureuropeos. Pero también los bancos alemanes necesitaban superar la crisis con urgencia. Lo que causó la catástrofe de la crisis del euro fue la idiotez de los bancos como el Deutsche Bank, el Société Générale y el BNP Paribas. Ella salvó a esos bancos cargando de manera cínica todas esas pérdidas sobre las espaldas de los contribuyentes. Pasará a la historia como la canciller que permitió que ocurriera y que lo vendió como una ayuda solidaria a griegos, españoles e irlandeses cuando no fue así. Cuando ya se sabe que Grecia y otros estados europeos están al borde de la quiebra, Angela Merkel aprueba un enorme paquete de ayudas a pesar de la fuerte resistencia en Alemania y en su gabinete. Me opuse vehementemente a la idea que había en Alemania, también en el Ministerio de Finanzas, de que Grecia debía ser excluida provisionalmente de la eurozona. Entonces estaba convencido de que el que sale no regresa nunca más. Y si algún país sale por presión de los demás, no por decisión propia, entonces habrá otros que serán empujados después hacia esa misma posición. Había dos intereses diametralmente opuestos. El de la parte que paga, Alemania, era no pagar. Y el interés de la parte que recibe los pagos era que los necesitaban para sobrevivir. La capacidad de encontrar una vía, sin perder el respaldo de la propia población ni el apoyo de los países de Europa a la moneda común, exigía una enorme destreza política que demostró tener. La crisis con el euro es tan grave como siempre y mañana puede llegar la intervención crítica que podría salvar o desigualdarte. Estalla una fuerte disputa en el seno de la Unión Europea y con Grecia. Angela Merkel le exige al gobierno griego severas medidas de ahorro a cambio de ayuda financiera. Lo que conduce a graves problemas sociales y a fuertes protestas en Grecia. Merkel se gana la reputación de alemana insensible. Como europeísta convencido, desearía que ella fuera una europeísta apasionada que uniera el continente. Pero con su postura tan desapasionada contribuyó a que las fuerzas centrífugas nos separen, creando una mayor desigualdad y un mayor desequilibrio en Europa, debilitando tanto a Europa como a Alemania. Al final, Alemania hizo lo correcto para salvar a Grecia de una salida de la eurozona y estabilizar las economías periféricas. Pero fue en el último minuto. El resultado fue mucho más doloroso que si Alemania hubiese actuado antes y se hubiese comportado de forma más consecuente. Todas las medidas de ayuda se tomaron ad hoc. No hubo una estrategia, lo que agravó la crisis de la eurozona. Nunca ha sido alguien que busque soluciones sencillas, sino más bien enfoques complejos. Y eso fue muy útil, pero costó mucho tiempo y por consiguiente también mucho dinero. Ella defendió, por supuesto, los intereses de su país en esa crisis. Pero, siempre que hubo tensiones y diferencias de opiniones, se encargó de que pudiésemos encontrar una salida en nombre de Europa. Europa fracasará si el euro fracasa y Europa ganará si el euro gana. Un momento muy difícil para Europa, agónico para Grecia y otros países. Las consecuencias las seguimos sufriendo y tenemos que arreglárnoslas. Pero es gracias a su liderazgo que Grecia no tuvo que salir de la UE ni abandonar el euro. La Unión Europea sigue existiendo y las economías nacionales están en una posición que les permite recuperarse. Una catástrofe nuclear en el lejano Japón obliga a Merkel a tomar una decisión repentina. El 11 de marzo de 2011, un tsunami destruye la central nuclear de Fukushima y se derrama una gran cantidad de material radioactivo. Angela Merkel cambia su política nuclear abruptamente. Así como defendí en el otoño del año pasado la prórroga de funcionamiento de las centrales nucleares alemanas en el marco de nuestro modelo energético, declaro hoy con rotundidad en esta sede que lo ocurrido en Fukushima cambia mi postura frente a la energía nuclear. Ese fue el único tema en el que tomó una decisión rápida, en mi opinión demasiado rápida. Ella siempre se toma tiempo para buscar una solución, pero en esa situación fue muy rápida y no consultó su decisión con Francia. En aquel entonces lo consideré un error, pero analizando desde la perspectiva del año 2021 parece mejor. Las denominadas energías renovables alternativas son cada vez más competitivas, mientras que la energía nuclear parece cada vez menos importante cuando se trata de generar energía limpia. En el momento en que Angela Merkel tomó esa decisión, yo no lo consideré así. Hoy no la veo como una de sus peores decisiones. Muchas personas se preguntan si lo hizo por convicción, porque ella misma comunicó que no se podía imaginar que un accidente así ocurriese en un país industrializado occidental. pero sé por su círculo de conocidos que le afectó realmente. A comienzos del año 2011 se produce en el mundo árabe una profunda y repentina transformación sociopolítica. Los vientos de cambio azotan el África septentrional y el Oriente próximo. Millones de personas exigen libertad, justicia social y la dimisión de sus gobiernos. Los tunecinos son los primeros obligando a dimitir a su presidente. También los egipcios se sublevan y derrocan al presidente Hosni Mubarak que llevaba largos años en el poder. El pueblo egipcio ha hablado y sus voces fueron escuchadas. Egipto cambió. Hoy es un día de gran alegría. Todos somos testigos de un cambio histórico. A pesar de que muchos políticos occidentales alientan con palabras los cambios en el África septentrional se encuentran ante un dilema pues mantenían hasta hacia poco buenas relaciones políticas y económicas con los gobiernos derrocados. También Alemania. No se pueden hacer negocios con dictadores, no se pueden cerrar convenios millonarios de miles de millones con dictadores y decir después que se apoyan los derechos humanos y la democracia. Tienen que decidir cuál será su política. Deberían elegir una política activa para apoyar los movimientos democráticos en estos países. Si lo hubiesen hecho antes o si lo hacen ahora se evitarán esos problemas en el futuro. Poco después la gente sale a protestar contra sus gobiernos también en Libia y Siria. Hay disturbios en casi toda la región. La primavera árabe toma por sorpresa a los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Respecto a la primavera árabe considero que fue un grave error de toda Europa pero en especial de Alemania y de la señora Merkel no haber apoyado lo suficiente a las democracias en esos países. Si hubiesen interpretado correctamente las exigencias democráticas de los jóvenes tunecinos, egipcios y sirios que salieron a protestar a las calles con mucha antelación si los hubiesen comprendido y apoyado a tiempo estaríamos ante un panorama distinto. En mi opinión el horror de Angela Merkel no fue la manera en la que reaccionó a las revoluciones. El error estuvo en no saber prever las consecuencias que tendría el fracaso de esas revoluciones. Alemania fue muy cautelosa y no sabíamos cuál sería realmente la política alemana. Supongo que era porque tampoco Alemania sabía cómo reaccionar. Sí, apoyó a personas que luchaban o exigían democracia a jóvenes de ambos sexos que salieron a protestar en esos países. Pero sin que se supiera cómo ayudaría Alemania a esas personas, se mantuvo en un segundo plano. En Libia la negativa dimitir de Muammar al-Gaddafi desata la violencia. Estalla una guerra civil. Europa no sabe si decantarse por una intervención militar. El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda una zona de prohibición de vuelo que deberá imponer la OTAN. Angela Merkel se opone a un ataque. Alemania se abstiene, igual que Rusia, China, Brasil e India. Alemania tiene una postura muy reservada que refleja la posición de la señora Merkel respecto a las misiones internacionales. Aunque Alemania forme parte de la coalición para Afganistán, Alemania debió haber secundado más a Francia. Entendemos que Alemania tuvo una experiencia histórica muy negativa con conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de ahí su cautela. Pero en tiempos más recientes, Alemania se ha mostrado demasiado antibelisista y no ha apoyado ni los cambios de régimen. aviones franceses, británicos y estadounidenses realizan vuelos de ataque contra Libia durante siete meses. Entonces muere Gaddafi. Pero en los años siguientes el país se sume en una guerra civil. También en Siria son muchos los que exigen un cambio de gobierno, pero el presidente Bashar al-Assad no lo acepta y ahoga violentamente las protestas abriendo fuego contra los manifestantes. Siria se sume igualmente en una guerra civil. Y de nuevo se plantea la pregunta ¿cómo reaccionar ante el conflicto? Mucho más cuando Rusia está del lado de Assad. Francia y Reino Unido apoyan militarmente a los rebeldes. Angela Merkel advierte que Vladimir Putin no retirará su apoyo a Assad. Hay que velar porque la contraparte no siga recibiendo más armas de países con posturas distintas a la de Alemania y los demás países de la Unión Europea respecto a Assad. Desde un punto de vista humanitario se trataba de poner fin a la guerra civil de Siria e impedir que el régimen de Assad masacrara a su propio pueblo. La era Merkel estuvo marcada por el hecho de que ella no quiso hacer uso de su poder. ¿Qué hubiese podido hacer Alemania en este caso considerando que no quería ir a la guerra? Si brindaba apoyo a los rebeldes ¿cómo reaccionaría el pueblo alemán si esas armas, ese apoyo, esa ayuda caían en manos de los extremistas? Era una situación muy compleja particularmente la de Siria. El conflicto siguió escalando y cobrándose cada vez más vidas humanas. Rusia mantiene su apoyo al régimen de Assad mientras que Francia, Reino Unido, Estados Unidos y también Turquía quieren deshacerse de Assad y apoyan a los rebeldes. El país queda devastado. Las grandes potencias están en desacuerdo en la cuestión Siria. Angela Merkel apuesta por negociaciones pero solo puede hacer apelaciones. Tenemos millones de refugiados, cientos de miles de víctimas en esta guerra a la que debemos poner fin. La única vía posible es la política. Goza de gran reputación en el mundo árabe y la razón principal es que Alemania no asume el papel de policía del mundo. No hace guerras buscando solucionar problemas, cambiando regímenes o bombardeando lugares. Esa resistencia a entrar en guerra le ha agranjeado a Alemania una buena reputación. También, gracias a los años de Merkel en el poder. Alemania es una democracia fuerte y en mi opinión un faro para el resto del mundo, para las democracias liberales, para las libertades ciudadanas, para los derechos humanos, para la estabilidad y todo lo demás. Pero no se puede ser ese faro si solo se está en la línea de banda y no se ensucia las manos y no se ocupa de las cuestiones de seguridad en el mundo más complicadas. Es casi una forma de excepcionalidad alemana que ha seguido propagando la señora Merkel. La guerra en Siria se prolonga y el país colapsa. Pronto, la rebelión se convertirá en terrorismo en el nombre de Alá. Y mientras Siria se ahoga en sangre en el este de Europa, otro país acaba sumiéndose en un sangriento conflicto. En 2013, la Unión Europea negocia con Ucrania un convenio de asociación. Pero finalmente el presidente ucraniano Viktor Yanukovych rechaza el acuerdo por supuestas presiones de Moscú. Vladimir Putin es crítico con el acercamiento de la ex república soviética a la Unión Europea y exige a Bruselas voz en la cuestión de Ucrania. Pero nos dijeron siempre, no, eso no lo haremos, no tenemos previsto un formato multilateral. Ucrania es un país soberano y nosotros solo negociaremos con Kiev. En mi opinión, ese fue un enfoque erróneo de la cuestión que generó en Moscú temores y sospechas de que estaban fraguando algo contra nosotros para perjudicar a Rusia. Ucrania ante una prueba de fuego, ciudadanos pro-europeos quieren el acercamiento a Europa y la dimisión del presidente Yanukovych. La situación escala y el aparato es total, responde, se registran víctimas mortales, Yanukovych huye a Rusia. simplemente lo echaron, eso es todo y lo hicieron sin base legal alguna. Pero eso no significa que tuviésemos algo en contra de que Ucrania mantuviese ciertas relaciones con la Unión Europea. Una vez más, eso hubiese sido posible, pero sin derribar al gobierno. Entonces, no se habrían agravado de forma tan dramática nuestras relaciones con la Unión Europea y probablemente tampoco las relaciones con Estados Unidos. Ucrania se sume en la inestabilidad, separatistas pro-rusos se alzan en armas en el este del país, presuntamente con el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin. Ya en febrero de 2014, cuando Rusia ocupa la península de Crimea, hasta entonces bajo control de Kiev, y la anexiona, la relación entre Merkel y Putin había tocado fondo. Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Rusia y Merkel apoya ese paso. Cuando Rusia invadió Crimea o la anexionó y luego atizó la guerra civil en el este de Ucrania, ella se mostró muy fuerte. Fue muy dura con las sanciones de la UE y no solo las aprobó, sino que las impulsó y las endureció todo lo que pudo. Pero Merkel no quiere romper el diálogo con Vladimir Putin y busca una solución a la crisis de Ucrania. En junio de 2014, cuando dignatarios de todo el mundo celebran en la Normandía francesa el 70 aniversario del desembarco de los aliados, François Hollande y Angela Merkel intentan acercar a Vladimir Putin y al nuevo presidente ucraniano Petro Poroshenko. Pero de momento en Ucrania continúan los combates. Aún así, Merkel no ceja y junto con François Hollande practica una diplomacia de ida y vuelta entre Kiev y Moscú. Merkel debía desplegar allí sus artes negociadoras. En mi opinión, tiene una buena personalidad como líder negociadora y como política en general. Primero, sabe escuchar. Segundo, sabe contenerse. Diría que ese es el rasgo que más la caracteriza. Si una persona se muestra tempestuosa cuando empieza a exponer su punto de vista, si lo hace con férrea dureza y tozudez, eso no la ayudará a crear un entendimiento común ni a llegar a un acuerdo. El 12 de febrero de 2015, los esfuerzos se ven coronados por el éxito. En la capital bielorrusa, Minsk, las partes acuerdan un alto al fuego tras largas negociaciones. Funcionó. ¿Por qué esa noche en Minsk nos mostramos unidos y solidarios? Nos repartimos los papeles y mostramos una voluntad común para encontrar esa noche una salida. O sea, que en realidad fue la acción conjunta de la señora Merkel y mía y la fuerza del tándem franco-alemán lo que posibilitó no solucionar el problema ucraniano, porque sigue habiendo una ocupación y tensiones en el este de Ucrania, pero sí parar la guerra. Una y otra vez, Angela Merkel apuesta por la comunicación y la cooperación en vez de la confrontación, aun cuando ya no se hace ilusiones respecto a la política de Vladimir Putin. He venido hoy a Moscú en un momento difícil de las relaciones germanorrusas. La criminal anexión de Crimea, una violación del derecho internacional y el conflicto militar en el este de Ucrania son un duro revés para esta cooperación. Es muy difícil porque vemos en ello una violación de los fundamentos del orden de paz europeo común. Merkel habla abiertamente, aunque sabe que no existe otra alternativa que cooperar con Rusia. No es posible imaginar una estructura de seguridad europea sin Rusia. Eso tiene como consecuencia que tenemos que mantener nuestro punto de vista en cuanto a la peligrosa violación del derecho internacional por parte de Rusia en Crimea y en el este de Ucrania. Es algo que Merkel ha dejado siempre muy claro en nuestras conversaciones con Putin. Pero no podemos cambiar la geografía. Necesitamos a Rusia y Rusia nos necesita a nosotros. Angela Merkel y Vladimir Putin, la alemana oriental hija de un pastor y el ex agente del KGB que estuvo destinado en la Alemania oriental. Una relación de por sí complicada, a veces una prueba de fuerzas, otras un intercambio amable. Putin tiene una gran influencia y habla alemán. Es astuto y puede ser muy duro. Pero Angela también puede ser así. O sea, nunca me preocupó que Putin pudiese dominar a Angela Merkel. Ella sabe imponerse y estoy seguro de que así lo hizo. Tenía una clara idea de Rusia, sobre todo de la Rusia de Vladimir Putin, porque creció en el este de Europa. Quiso forjar relaciones de cooperación, pero sin hacerse falsas ilusiones. Un proyecto conjunto ha vinculado a Alemania con Rusia a través de los años. El gasoducto Nord Stream a través del Mar Báltico, cuya construcción siempre defendió a Angela Merkel, porque Alemania necesita el gas ruso. Putin logró impresionar a Angela Merkel mucho más que al resto de líderes, porque aceptó la lógica del argumento de Putin de que Rusia tiene una fuente de energía imprescindible para Europa. Fue demasiado permisivo con Rusia en todo su mandato como canciller federal de Alemania. Sí, es un error, y así se lo dije a Gerhard Schroeder y también a Angela Merkel. Es un error porque los motivos de Rusia pueden ser muy confusos. Y considero que cuanto mayor es el dominio económico de un país que no es una democracia abierta sobre un país democrático, más pone a su gente en una complicada situación estratégica. El conflicto de Ucrania resulta una dura prueba para las relaciones entre Rusia y Alemania, pero también porque Putin gobierna de una forma cada vez más autoritaria. Angela Merkel no rompe el vínculo, pero intenta influir sobre el presidente. y se nuevamente hincapié en la importancia que tiene la posibilidad de ejercer el derecho de manifestación en una sociedad civil. ¿Cuál es el resultado final de 16 años de gobierno de Merkel? ¿Ha mejorado Rusia su situación de derechos humanos? ¿Ha habido un acercamiento de Moscú a la comunidad internacional? ¿Ha mejorado su observancia del Estado de Derecho? ¿Se han vuelto más o menos probables la libertad de expresión o la celebración de elecciones libres en estos 16 años? Lamentablemente la respuesta a todas esas preguntas es negativa. Creo que deberíamos tener siempre el interés de mantener el diálogo con Rusia, aun cuando los valores que determinan nuestras acciones políticas sean en parte muy diferentes. Angela Merkel y Vladimir Putin pese a las diferencias de opinión hay entre ambos un vínculo de trabajo. Entre Angela Merkel y yo se ha desarrollado realmente una sólida relación de trabajo. La valoro mucho, es una política muy experimentada, una persona franca pero confiable. Cuando negociamos sobre algo he notado y sinceramente eso me sorprende pero es así, que es una persona consecuente que sabe defender su punto de vista. Durante su etapa en la cancillería Angela Merkel recibe reiteradas críticas por su supuesta actitud complaciente hacia jefes de Estado autoritarios. También busca el acercamiento con China como en el caso del presidente Xi Jinping. Desde el inicio de su mandato el gigante asiático juega un papel clave en su política exterior. En los últimos 16 años contribuyó enormemente a las relaciones chino-alemanas pero también ayudó a expandir los intercambios y las actividades económicas. Ningún otro líder europeo viajó tanto a China como a ella. visita China en 12 ocasiones más que cualquiera de sus antecesores en el cargo. El objetivo fundamental de sus viajes es defender los intereses de las empresas alemanas que buscan hacer negocios en China. La actitud alemana hacia China está marcada por el fuerte convencimiento de las grandes corporaciones alemanas especialmente las compañías automotrices de que China es su futuro. Angela Merkel no diseñó ella misma la política alemana hacia China. Hubo una enorme presión de las empresas alemanas para que esa relación funcionase. La señora Merkel no es la única responsable sino que es también a las grandes empresas alemanas igual que a las francesas a las que no les interesan demasiado los derechos humanos. Las empresas presionan a sus gobiernos para que cierren acuerdos comerciales que no contemplen estas cuestiones. Durante el mandato de Angela Merkel China se convirtió en la segunda mayor economía del mundo y en el mayor socio comercial de Alemania. Al mismo tiempo el gigante asiático es cada vez más poderoso política y militarmente aunque no más democrático. China es un problema para el mundo occidental. No solamente es un competidor industrial sino un país muy autocrático. El mundo tiene que determinar cómo va a afrontar la cuestión de los abusos a los derechos humanos. Mantener una política económica amistosa con China sin traicionar los propios valores un difícil juego de equilibrios. En 2007 Merkel provoca a Pekín recibiendo en Berlín al Dalai Lama líder espiritual del Tíbet. En general la canciller no evita criticar a China. Seguiremos hablando sobre la cuestión de los derechos humanos en nuestro próximo encuentro. Eso incluye la libertad religiosa y la libertad de expresión. Los derechos humanos y los problemas que se derivan son parte esencial de nuestras conversaciones y relaciones. La señora Merkel siempre se ha pronunciado cuando en China se han violado los derechos humanos. Incluso pese a que en alguna ocasión eso ha comprometido su relación con los presidentes. Los 16 años de Merkel en la cancillería y sus numerosos llamados no contribuyeron a mejorar la situación de los derechos ciudadanos y la democracia en China. Los movimientos pro-democracia en Hong Kong son reprimidos, se vigila a los propios ciudadanos y se reprime a las minorías. Pese a todo Merkel sigue apostando por la cooperación. En 2020 impulsa un acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China. Echaré de menos sobre todo la actitud de Merkel con respecto a China. Entiende que es un país demasiado complejo como para clasificarlo como blanco o negro, bueno o malo. La cooperación económica de la Unión Europea y en particular de Alemania con China siempre ha sido crucial. Tenemos que reconocernos y aceptarnos mutuamente, cooperar. No basta con decir, si no cambias y te conviertes en uno de nosotros, vamos a atacarte, vamos a controlarles, vamos a considerarles como el imperio del mal o algo por el estilo. En las relaciones con China, tenemos que asumir que China es y seguir siendo un socio comercial, pero tampoco podemos mantener una relación ingenua con China. Yo. Tampoco entre aliados hay espacio para la ingenuidad, algo que también se hace patente durante el mandato de Angela Merkel. La canciller alemana y el presidente estadounidense Barack Obama se entienden de inmediato. Pese a no compartir la misma opinión en todos los temas y a sus dispares personalidades, el agradable orador y la pragmática Merkel. Me acuerdo cuando Merkel dijo sobre Barack Obama que solo con carisma no se llega lejos en la vida. En otras palabras, sí, se puede seducir a las masas con grandes discursos, pero al final se trata de que hagas tu trabajo y de tomar decisiones difíciles. También Obama valora la colaboración y el intercambio con la analítica Angela Merkel. Siempre ha sido alguien en quien puedo confiar, alguien que cree profundamente en el papel que pueden jugar Alemania y todas las naciones, no solo para hacer mejores a nuestros países, sino también al mundo. En sus ocho años en la Casa Blanca, Barack Obama visita Alemania en más ocasiones que ninguno de sus antecesores. Y no solo eso, ambos protagonizan algunos momentos divertidos. Pero de los grandes gestos a la acción política puede distar un abismo cuando en 2013 se supo que los servicios secretos estadounidenses monitorearon las comunicaciones de la canciller estalló una crisis de confianza entre Obama y Merkel. Desde que empezamos a hablar de la NSA se lo he reiterado claramente al presidente estadounidense. El espionaje entre amigos es inaceptable. Obama se disculpó con Merkel por las escuchas que supuestamente desconocía y que habrían empezado durante el mandato de su antecesor, George Bush. Por supuesto, yo no tenía ni idea de que estuviéramos espiándola. Esa no es la definición de amistad y tenía todo el derecho de hacer una crítica tan directa. No solo Merkel, también la presidenta brasileña Dilma Rousseff fue blanco de la vigilancia estadounidense. Ambas jefas de gobierno acordaron actuar conjuntamente contra el espionaje. En fin de semana, el presidente Dilma discutió la seguridad en las comunicaciones electrónicas con la chanceler alemán Angela Merkel, que también fue alvo de la espionaje americana. Brasil y Alemania han presentado un proyecto de resolución conjunta en Naciones Unidas. ¿Qué figura en ese proyecto? Que de facto se trata de una violación de los derechos humanos, pero también de una violación de la integridad y la soberanía de los países. La resolución salió adelante aunque Washington logró suavizar el texto final. La pragmática Angela Merkel sabe que en la política de primer nivel hay que sobreponerse a las decepciones y que Estados Unidos es un socio poderoso demasiado importante para reaccionar con susceptibilidad. hay que recuperar la confianza y eso implica que la confianza se ha visto golpeada. Sin confianza resulta difícil colaborar y la cooperación es cada vez más importante. Las crisis globales solo pueden resolverse de forma conjunta. En el nombre del Islam la organización terrorista Estado Islámico extiende a partir de 2014 su control sobre amplias zonas de Irak y Siria matando y desplazando a centenares de miles de personas un régimen del terror. Para hacer retroceder a los combatientes islamistas Estados Unidos Reino Unido y Francia atacan conjuntamente sus posiciones. La respuesta aún más violencia esta vez en Europa el 7 de enero de 2015 un grupo de hombres jóvenes ataca la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en París matando a 12 personas. El atentado conmociona a Francia. Angela Merkel que visitaba al primer ministro británico David Cameron ofreció inmediatamente su apoyo a François Hollande. Lo que hoy ha sucedido en París es un ataque salvaje contra los valores de convivencia europeos. Lo condenamos. Nuestros pensamientos están con los ciudadanos franceses. siempre estaré agradecido a Angela Merkel por la postura que adoptó cuando Francia fue víctima de los ataques terroristas y en ese tiempo Alemania fue nuestro amigo más valioso en el sentido de que fue capaz de estar presente a través de gestos. Angela Merkel asumió la iniciativa y viajó a París siendo la primera en querer participar en una gran manifestación el 11 de enero una decisión que marcó también la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Eso fue muy importante para las relaciones franco-alemanas muy importante para mi relación personal con la señora Merkel y creo que es un agradecimiento que no desaparecerá jamás. En el verano de 2015 la canciller se enfrenta a la mayor decisión de su mandato la guerra en Siria y otras crisis han desplazado a millones de personas muchos se dirigen a Europa. Lo que había allí era una caravana formada por los más desamparados poniendo rumbo a Grecia Italia y más allá en esas embarcaciones peligrosas con ayuda de esos estafadores y allí a donde iban les daban con la puerta en las narices. Todos cerraban sus fronteras para impedir la entrada de los migrantes. Ella tuvo el valor de levantarse y decir voy a abrir mis fronteras y a permitir que esas personas entren. Sabía que estaba asumiendo un riesgo. El deber significa también brindar protección a quienes se la merecen. Centenares de miles de sirios huyen de las bombas de la opresión, logran de alguna manera alcanzar Europa y entonces llegan a pie hasta Alemania coreando. Alemania, Alemania. El problema no es un problema europeo, es un problema alemán. Nadie quiere quedarse en Hungría, así que no tenemos problemas con aquellos que quieren quedarse en Hungría. Nadie quiere quedarse aquí ni en Eslovaquia, Polonia o Estonia. Todos quieren ir a Alemania. ¡Hungary es realmente Europa poster child para la peor refugi respuesta donde Alemania es el mejor y ahora vemos Francia y Britán hoy anuncian 24,000 y 20,000 refugiados que cada de esos países va a tomar. Pero recuerda que durante un periodo de años, en un día esta semana Alemania tomó 17,000 refugiados en un día. No es que abriera las fronteras a los refugiados, sino que no las cerró, porque no podía aceptar la idea de actuar de forma casi militar contra los refugiados en la frontera entre Alemania y Austria. Mi primera reacción fue pensar aquí hay una mujer con un gran corazón. Estoy convencido de que actuó movida por un sentimiento de compasión. Fue una decisión política muy difícil, pero asumió liderazgo. Alemania es un país fuerte. La mentalidad con la que tenemos que abordar estas cosas debe ser hemos logrado tanto. Lo lograremos. Me conmovió. Sentí una gran afinidad por ella. Aclamé y elogié a Angela Merkel. Lo lograremos. Cualquier obstáculo que surja debemos superarlo. Sé que esta no fue una decisión fácil para la canciller Merkel. Hizo falta tanto coraje político como moral, pero también el coraje de sus propias convicciones. La declaración lo lograremos. Fue un cambio de rumbo político realmente extraordinario. contradecía muchas de sus afirmaciones en los años previos, como cuando cuestionó el multiculturalismo, la posibilidad de una sociedad multicultural, pero sobre todo sumió a la política migratoria europea en el caos. no, no fue ninguna mala decisión de la señora Merkel. Fue una mala decisión de la Unión Europea, que no fue capaz de mostrar solidaridad y cohesión frente a ese flujo de refugiados. Fue un grave error político. Subestimó los peligros de una migración incontrolada. Permitir que sucediera suscitó una reacción populista extremadamente desagradable. A finales del verano de 2015 crecen las protestas contra la política de refugiados de Merkel. La canciller se defiende de los ataques. Si ahora tenemos que empezar a disculparnos por mostrar un rostro amable en situaciones de emergencia, entonces este no es mi país. No creo que podamos reprochárselo, aunque lo cierto es que la decisión cambió al continente. Quizás para siempre. Sin duda destapó la islamofobia de muchas personas, pero no fue la canciller Merkel quien la causó. Ella no los convirtió en islamófobos. No fue ella la que provocó que tuvieran miedo de los demás. El miedo ya estaba ahí. Tuvo que soportar las consecuencias políticas. Gran parte de la opinión pública alemana la odiaba. Un hombre o una mujer de Estado afronta las resistencias internas, y ella lo hizo. Es una gran mujer. Es una gran mujer. Unos elogian a Angela Merkel por ser una política con gran corazón. Otros la atacan. También en Europa su política encuentra resistencias. Merkel busca aliados, más países de acogida y reclama una política de refugiados europea. Pero la búsqueda de socios se revela complicada. Especialmente los países del este de Europa se resisten a acoger refugiados. Los jefes de gobierno de la Unión Europea se reúnen de urgencia en Bruselas para hallar una solución. Pese a las diferencias, están de acuerdo en algo. Si el flujo de personas no se detiene, habrá que apoyar a un país que hasta ahora ha luchado en solitario en la acogida de refugiados sirios, Turquía. Por encargo de la Unión Europea, Angela Merkel viaja en octubre de 2015 a Estambul buscando la ayuda del gobierno del primer ministro Ahmed Davutoglu. Turquía y los países vecinos, Jordania y Líbano, asumieron durante cinco años la carga de todos esos refugiados. Los líderes europeos y la señora Merkel vieron la crisis como algo que sucedía muy lejos. Intentaron frenar el flujo de refugiados en la frontera turca y daban por hecho que Turquía colaboraría. Pero eso debe cambiar. Angela Merkel se reúne con el verdadero dirigente turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan. Merkel quiere que el mandatario se comprometa a bloquear la llegada de refugiados a la Unión Europea. Para ello le ofrece ayuda financiera y la promesa de facilitar la concesión de visados a ciudadanos turcos. En marzo de 2016 ambas partes firman un acuerdo. A partir de ese momento cae la llegada de personas a Europa pese a que centenares de miles siguen huyendo de la violencia y la pobreza para vivir en campos de refugiados. Con la acogida de refugiados Angela Merkel demostró que tiene un corazón humanitario. Pero lo que hizo días o semanas más tarde cuando sobornó a Erdogan con miles de millones de dinero europeo para permitir que los europeos pudiéramos violar el derecho internacional sobre refugiados. Eso convirtió a Lesbos y otras partes de Europa en campos de prisioneros tanto para la población local como para los refugiados y precipitó el cierre de las fronteras y la electrificación de nuestras vallas fronterizas. El acuerdo con Turquía que se atribuye a Merkel fue correcto. Lo equivocado es atribuírselo solo a Merkel porque fue la Comisión Europea la que negoció con Turquía. En esa misma época en el Reino Unido los ánimos se deterioran. El descontento con la Unión Europea es amplio. Quieren más autonomía y menos extranjeros en el país. La solución es la salida del bloque comunitario, el Brexit. El Brexit sucede también por la sensación de pérdida de control de las fronteras europeas. El debate en Reino Unido en 2016 fue la inmigración. El Brexit fue un problema británico, no fue un problema europeo, ni de Merkel, ni de refugiados. Se creó en casa. El premier británico David Cameron exigió a principios de 2016 exenciones para el Reino Unido sobre todo en política migratoria y las obtuvo gracias también a la presión de Merkel que quería a toda costa la permanencia de Londres en la Unión. Queremos hacer todo lo posible para crear las condiciones para que el Reino Unido pueda seguir siendo parte de la Unión Europea. Es importante desde la perspectiva alemana. Por supuesto, son los británicos quienes deciden en última instancia. En junio de 2016 los británicos deciden en referéndum si abandonan la Unión Europea. 2016 fue el peor momento para un referéndum. Teníamos una gran crisis migratoria en Europa. Aún estábamos saliendo de la crisis financiera. No fue el único motivo. La campaña por el Brexit atiza el miedo a los refugiados y la inmigración. También el compañero de partido de Cameron Boris Johnson pide la salida de la Unión Europea con una retórica nacionalista. El 23 de junio de 2016 el Brexit se impone por una exigua mayoría para decepción de Angela Merkel. Lamentamos enormemente la decisión de la mayoría del pueblo británico de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Creo que para ella el Brexit fue y sigue siendo un golpe muy duro. Hizo todo lo que estuvo en sus manos pero no pudo evitarlo. Las negociaciones con el Reino Unido para pactar la salida del bloque duran tres años, inicialmente con la nueva primera ministra Theresa May. cuando ésta tira la toalla en 2019 con su sucesor el partidario del Brexit Boris Johnson. En el Reino Unido queremos un acuerdo. Buscamos un acuerdo y creo que podemos conseguirlo. Le jaffentas. Creo que esa es la expresión. En efecto, finalmente se logró un acuerdo pero la Unión Europea perdió a un país miembro. El nacionalismo triunfa sobre la cooperación. Una derrota para Merkel y para el ideal europeo. Derrotaremos a China, a Japón, a México. Los medios falsos intentan silenciarnos. Construiremos el muro, México pagará por él. Con Donald Trump en 2016 irrumpe un nuevo presidente estadounidense que alimenta el resentimiento y el nacionalismo. Haremos que América sea grande otra vez. Casi todos los líderes nacionales priorizan a su país. Solo que Trump es tan grosero como para decirlo en alto. Será solo América primero. América primero. Tras su investidura Donald Trump no solo cuestiona la cooperación global sino también los valores liberales. Todo un dilema para Merkel porque Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios de Alemania. A Alemania y a Estados Unidos les unen los valores. Democracia, libertad, el respeto a la legalidad y la dignidad del ser humano. Sobre la base de esos valores ofrezco una estrecha colaboración al futuro presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Dos meses después de su toma de posesión Trump invita a la canciller a la Casa Blanca. Deja claro que quiere cambiar las relaciones económicas con Alemania. Los grandes superávits comerciales de Alemania con respecto a Estados Unidos le molestan especialmente. Diría que Alemania tuvo buenos negociadores porque hicieron mucho mejor trabajo que los nuestros. Pero espero que podamos equilibrarlo. No queremos ganar, queremos justicia. Es más que justo que las partes que cierran acuerdos quieran beneficiarse. Merkel no quiere enfrentarse a Trump pero dista un abismo entre el vociferante presidente estadounidense y la prudente canciller. Donald Trump detestaba a Angela Merkel. No se me ocurre otro ejemplo de un político expresando de forma tan visceral su desprecio por otro como lo hizo con ella. Sencillamente era incapaz de tratar con Merkel. No le gustaba su hiperracionalidad, no soportaba su serenidad. Le resultaba infinitamente sospechoso que ella no se expresara con una vulgaridad similar a la suya. Una vez más Merkel apuesta por la comunicación con un socio difícil. Es mucho mejor hablar entre nosotros que sobre nosotros. Pero incluso Donald Trump identifica un denominador común. En cuanto a las escuchas de la anterior administración, por lo menos tenemos quizás algo en común. Pero Trump apuesta por la confrontación, abandona el acuerdo del clima de la ONU por el que Merkel luchó tanto tiempo y pide a los socios de la OTAN, especialmente Alemania, más gasto en defensa. 23 de los 28 países miembros no están pagando lo que deberían pagar por su defensa. Aunque ambos mandatarios no siempre lo muestren, las relaciones entre Alemania y Estados Unidos tocan fondo. Los tiempos en que podíamos confiar plenamente en el otro quedaron atrás. No sé si simplemente fue un mal periodo en las relaciones bilaterales. Alemania es un aliado muy estrecho y un amigo muy importante. Alemania es realmente importante para Europa y es capaz de influir en la opinión mundial en cuestiones clave. Por eso tiene sentido que un presidente estadounidense esté cerca de la canciller. cuando el populismo excluyente estaba en ascenso Merkel asumió el papel de defensora casi única de los valores democráticos especialmente en la era Trump. Como contrapeso a Trump que paralizaba y socavaba la democracia Merkel surgió como la líder más eficaz de la democracia europea y de los valores democráticos. Frente a la figura del presidente estadounidense Angela Merkel constituye un refugio para los valores democráticos y liberales. Tras cuatro años Donald Trump abandona la escena política internacional. El cambio climático nunca interesó a Donald Trump. Angela Merkel en cambio hizo del calentamiento global un tema de su política desde el principio. En la cumbre del G8 en Heiligendamm en 2007 intentó que los grandes países emisores establezcan relaciones y encontró resistencia. Angela apostó fuerte por el clima y no se lo reprocho y entendí la cuestión pero no quería un tratado global sin China e India habría sido una pérdida de tiempo. Aunque los líderes invitados por Merkel aceptan los objetivos de reducción de emisiones todo queda en frases no vinculantes. La declaración final de Heiligendamm decía consideramos seriamente reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero hasta mediados de siglo. Personalmente pensé no me lo puedo creer porque si uno domina el alemán ese es un enunciado que no implica nada y los medios la elevaron a canciller del clima pero es un título injustificado. Merkel trata de dar ejemplo en 2007 su gobierno acuerda reducir en un 40% las emisiones hasta 2020 con medidas como más impuestos a los automóviles de mayor consumo pero la industria automotriz se opone con éxito. Merkel siempre tuvo muy en cuenta a los grupos de presión siempre cuidó a la industria automotriz también en Bruselas con las normas de emisiones. Los automóviles siguen siendo el producto estrella de las exportaciones alemanas y el rubro un poderoso empleador Merkel no puede o no quiere remodelar a tan influyente industria. Su balance en cuanto a generación de energía es también ambivalente durante su mandato las energías renovables pasaron del 10 al 46% de la producción eléctrica sin embargo Alemania alberga las centrales eléctricas de carbón más contaminantes de Europa y la emisión de CO2 per cápita es especialmente elevada en comparación con el resto del mundo. Es una gran ilusión pensar que un pequeño país como Alemania puede salvar el planeta. La realidad es que la clave es China la segunda mayor economía la primera si medimos el poder adquisitivo real. Lo que Alemania haga en solitario es anecdótico aunque los alemanes dejaran de emitir si cerraran permanentemente sus fábricas y se dedicaran a la agricultura no tendría influencia alguna sobre el futuro desarrollo de las temperaturas medias en el planeta. En cualquier caso tiene sentido que un país industrializado como Alemania persiga metas climáticas ambiciosas porque se trata de mostrar que el bienestar y la protección del clima no son conceptos opuestos. Creo que habría sido un mensaje importante al mundo nadie podría haber dicho no como país industrializado no se puede lograr esa transformación podríamos haberlo logrado. Pero durante el mandato de Merkel el planeta sigue calentándose los casquetes polares se derriten una nueva generación insta a los políticos a actuar Merkel está de acuerdo al menos en sus declaraciones mantiene su compromiso con el clima. Hay quienes se movilizan se manifiestan y nos presionan pero también hay quienes dudan y la tarea de un gobierno es no excluir a nadie. Alemania asume esa misión haremos nuestra contribución a una economía y una vida sostenibles a nivel global. Ella está realmente implicada a nivel emocional realmente cree de todo corazón que lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad pero por otro lado es pragmática hasta la médula y sabe qué se puede lograr y qué no y por eso a menudo ha acabado apostando por un consenso de mínimos. Considero que he invertido muchos esfuerzos en la protección del clima y sin embargo dispongo de conocimientos científicos suficientes como para ver que los hechos objetivos muestran que no podemos seguir a este ritmo sino que debemos ir más rápido. tan invisible como los gases de efecto invernadero es otra crisis de alcance global una mezcla de desastre natural y error humano. a principios de 2020 el coronavirus se expande por todo el globo desde Wuhan, China vertiginosamente millones de personas enferman muchas mueren tras la indecisión inicial la científica Angela Merkel reacciona y se dirige a la opinión pública en un mensaje televisivo. Queridas ciudadanas y ciudadanos el coronavirus está alterando dramáticamente la vida en nuestro país nuestra idea de normalidad de vida pública de convivencia todo eso se está poniendo a prueba como nunca antes. El gobierno adopta medidas drásticas cierran empresas centros culturales restaurantes y comercios las personas deben evitar todo contacto aún no hay vacuna contra el coronavirus. Es grave tómenselo en serio desde la reunificación no desde la segunda guerra mundial nuestro país no afronta un desafío en el que actuar conjuntamente de forma solidaria sea tan importante. Creo que hizo lo que tenía que hacer es una de las que actuó decididamente de forma inmediata y creo que funcionó fue uno de esos líderes que realmente evitaron que el virus se extendiera con gran rapidez y que fueron capaces de ponerlo bajo control. Creo que la canciller Merkel sobresalió dio una impresión casi maternal porque trataba de explicar las cosas y vimos cómo explicaba cosas a los alemanes y visto desde fuera teníamos la sensación de que otros líderes no hacían eso. Si observamos el último año y medio los países que tenían una mujer como líder han afrontado esta pandemia con más éxito que otros. Aún así muchas personas mueren y el precio social y económico es elevado en Alemania y en todo el mundo. Muchos sectores económicos deben cesar sus actividades durante meses. Una grave crisis económica amenaza también a Europa y con ella una pérdida de confianza aún mayor entre los ciudadanos. Para evitarlo Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron reclaman algo que Merkel había rechazado 10 años antes un mecanismo de deuda común para los países de la Unión Europea para apoyar a la economía. Europa tiene que estar unida y por lo tanto hace falta una rápida recuperación económica y por eso queremos crear un fondo temporal de 500 mil millones de euros. Angela Merkel compareció y argumentó que Europa comparte un destino común. Cambió su posición sobre un mayor grado de federalismo fiscal europeo. El argumento de Macron era que Europa no tendría futuro si no daba el paso adelante que no dio durante la crisis financiera. Los populistas ganarían en todos sitios. Fue extremadamente importante en 2020 que Angela Merkel aceptara eso. Fue un gran punto de inflexión. Se había aprendido una lección de la caótica crisis de la Eurozona. Ha defendido los intereses de Europa en todas las crisis que ha atravesado el continente. Tomando el ejemplo de la crisis del euro, la crisis griega y recientemente la de la pandemia, la señora Merkel busca siempre la solución que garantice el futuro de Europa. buscar la solución que garantice a la Europa su futuro. Cuando a mediados de agosto de 2021 los talibanes toman Kabul, la capital afghana, prácticamente sin encontrar resistencia, concluye abruptamente un ambicioso proyecto de los Estados Unidos y sus aliados, también de Alemania. Un conflicto con implicación alemana que se prolongó durante 20 años empaña el final de Angela Merkel al frente de la Cancillería. Es un amargo desenlace de los acontecimientos. Amargo, dramático y horrible es este desenlace, especialmente para las personas que viven en Afganistán, ese país tantas veces vejado a lo largo de su historia. Junto con otros socios de la OTAN, el ejército alemán participa desde finales de 2001 en la misión en el Hindukush para apoyar a los Estados Unidos en su lucha contra los talibanes y el grupo terrorista Al Qaeda. Su misión, traer más seguridad al país, pero también respeto a los derechos humanos, a las mujeres y la democracia. Un conflicto con 200.000 víctimas mortales. Fue un error prolongar durante 20 años la operación sin tener un plan claro de cómo estabilizar Afganistán. Con estabilizar, no quiero decir democratizarlo ni modernizarlo, sino sólo estabilizarlo. Cuando Angela Merkel es nombrada canciller en 2005, las tropas alemanas ya están operando en Afganistán. Varias veces visita al ejército alemán in situ. Apoya y justifica siempre la misión en la que pierden la vida 59 soldados alemanes. Queremos evitar que este país caiga en unas manos que pisoteen los derechos e impidan la coexistencia de tradiciones y que constituya además un gran peligro para la paz mundial. Pero es Afganistán quien debe tomar las riendas de sus asuntos, respetando, eso sí, los derechos humanos. Con este fin, las tropas de la OTAN forman durante años al ejército afgano dotándole de ingentes cantidades de armamento. Cuando en febrero de 2020 el presidente estadounidense Donald Trump anunció la retirada definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán, queda claro que el resto de soldados extranjeros también abandonará el país. Aunque el nuevo presidente estadounidense Joe Biden prolonga la misión hasta septiembre de 2021, los talibanes ya conquistan meses antes provincia tras provincia. Concluye una misión que había iniciado 20 años atrás otro presidente estadounidense. El régimen talibán llega a su fin. Pienso en los intérpretes y las personas que no solo ayudaron a las tropas de los Estados Unidos sino también a la OTAN. Parece que se les abandona a merced de esa gente brutal. Muchos antiguos colaboradores afganos del ejército alemán y otras tropas occidentales reclaman durante meses un visado para salir del país pero a la mayoría se les deniega y son abandonados a su suerte en Afganistán. Nadie debería dormir tranquilo sabiendo que es este el desenlace de esta retirada planeada de forma tan catastrófica. Angela Merkel intenta justificar ante el Parlamento alemán la vacilante evacuación del personal de apoyo afgano. Llevar a cabo a posteriori análisis y valoraciones precisas no es nada complicado. saberlo todo y preverlo con exactitud a la postre a posteriori no supone ningún problema. Angela Merkel tiende siempre a frenarse es su estilo y en este sentido este desarrollo de los acontecimientos no es un reflejo de agotamiento de haber pasado ya página a su etapa como canciller fue así desde un primer momento. Las tropas occidentales abandonaron Afganistán atrás queda un país asolado y una crisis que se prolongará más allá del final del mandato de Angela Merkel. tras 16 años la era Merkel llega a su fin 16 años en los que el mundo y la canciller alemana tuvieron que afrontar algunos retos. Es un logro remarcable haber sido capaz de sostenerlo todo y en la que probablemente haya sido la fase más difícil vivida en Europa la gente echará de menos a Angela Merkel cuando se vaya. Se recordará a la señora Merkel como una gran dirigente europea preservó a la Unión Europea pese a todas las crisis que vivimos. se la echara de menos pero también estará muy ocupada no queremos que se vaya será la mecenas de todas las mujeres del mundo. Un legado de Angela Merkel es que haya muchas chicas que digan al verla yo también puedo asumir un puesto de responsabilidad y poder porque se comportó con tanta dignidad. Cuando se vaya va a dejar un enorme hueco en el mundo y ese será el hueco de Merkel aunque claro los huecos siempre se llenan y el mundo sigue avanzando. la verdadera esencia del mandato de Merkel es estancamiento el objetivo era dejarlo todo como estaba porque los alemanes estaban contentos con su situación. Me acordaré siempre de ella pero temo que la historia la olvidará le faltó una visión para Europa o Alemania. hizo muchas cosas bien y no se equivocó en nada esencial no es un elogio menor. No conozco sus planes personales pero los políticos de esa talla no desaparecen sin más seguirá siendo requerida. Sin duda me tomaré una pequeña pausa para reflexionar sobre qué me interesa realmente porque en los últimos 16 años tuve muy poco tiempo y entonces intentaré leer y se me cerrarán los ojos porque estoy cansada y dormiré un poco y entonces veamos dónde aparezco. ¡Gracias!